No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Ahí uno sabe que el complejo de la tambora es uno de los estilos. y aprovecho para decirles algo en una entrevista que hicieron el maestro Lucho Almudés él dijo que había tomado este patrón rítmico para darlo al porro de salón entonces si ustedes revisan los porros que se grabaron por primera vez en Porros de Colombia fue Ángel María Camacho y Cano en Nueva York en 1929-30 pero con músicos cubanos y puertorriqueños ellos allá tienen el golpe del sol cubano y de la huaracha que es el cuarto tiempo lo que llamamos es que raspa lo de eso Lucho Almudés no, eso está muy gallego muy simple, muy flojo entonces es la tumbadora en la conga entonces por ejemplo así lo tocan los venezolanos que son los venezolanos ¿sí? de millos, de melódicos eso, ¿sí? pero eso es influencia cubana eso viene del sol del sol y de la huaracha ¿cómo va a la tabla de la acción? Lucho lo tocaba por ejemplo es la diferencia entonces, claro por eso a un cubano y a un boricua o sea, bueno a los músicos de afuera se les dificulta tocar nuestra música tropical música tropical, ¿no? no música de eso ancestral sino ya música de orquesta ¿sí? ¿me vas a entender? en concongas tumbadoras ¿sí? entonces, bueno esto tiene su cuento esto de la percusión tiene su swing su tumbado su sabor ¿sí lo ves? pero bueno ahí está la riqueza de la música de nosotros bueno ahí, bienvenidos llegaron nuevos amigos se están perdiendo van por la mitad bueno, no sé ¿cómo vamos? bien no se vayan aburridos no se vayan aburridos no se vayan a cantar no se vayan a cantar no se vayan a cantar y bailar ahorita vamos a cantar ¿sí? yo cantando ¿sí? 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 pero bailar sí, bailar bueno, sigamos se fueron porque se asustaron los que dicen se asustaron los que dicen nos sacamos de aquí no se nos vamos a servir este bueno, esto es Chardé hay muchos tiempos de Chardé Chardé es Pazuelo o sea, la Pazua Peruche puede ser Pazuelo acá es la mamá del Totó ¿es el Totó? 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 exacto de Barranca, sí pero ¿sabes por qué? ¿es el Totó? ¿es el Totó? por la violencia todo eso es Chardé la lidera del Bajo Magdalena ah, bueno, ahorita va a hacer bajo el anzaro del Chardé hablar de esta cosa no solamente ahí en Bolivia en la Magdalena muchos conocidos Dios es Chardé es un complejo acuático formado en toda la defección no posible porque discutí la vocación ambiglia San Sebastián Magdalena y un trato de un niño de los de los claves de estas estaciones con flores sin embargo por tratarse de un patrimonio cultural esencialmente guardado pelado y cultivado por ancianos el candelio estaba amenazado y en los casos menos mal a la adulteración de los patrones por esta razón ellos se apropiaban de esas canciones ancestrales yo le doy un billeto un dineral por temas de los hijos de la chula tan madrito ellos se apropiaban de eso pero ellos no eran como si todos ocuparan y entonces ¿cuánto no vendió yo de con todos esos números? y entonces pero bueno esa señora pues en fin bueno entonces hay muchos estilos de candelio hay chandelas seis octavos por ejemplo chis specifically hmm esto es como un compás de métrica 6 octavos bueno, ustedes no me van a entender nada que es eso de 6 octavos pero esto es más afro, más africano entre otros, hay otros estilos de chandé distinto a lo que en barranquilla le llaman chandé a lo que se conoce como garabato entonces, ¿cuál es el garabato más famoso en Colombia? pues, te olvidé el carnaval de barranquilla a esto le llaman es garabato pero alguno lo conjunta con chandé por eso se habla de chandé pascuero en fin, eso hay confusiones ahí en las denominaciones los nombres de los géneros pero bueno, nosotros vamos a tener ahora ven de sombe negro ustedes van a ver aquí unos cultores como si fuera un carbón una orea así, pero se pintan pero bueno, esto es otra cultura en el fondo eso tiene ahí su que hay detrás de eso hay un su sentido vamos a ver esto es la región del canal del Ige porque saben dónde es la variante de Arbio Magdalena Santa Lucía, pueblo del Atlántico bueno, miren acá todo esto así trama del tamarín rítmicos que portugueses también se denominan del son de negro festeco, bullerengue, bulgaria puya del son de negro chiarupa, maestranta son de pajaritos porro negro ritmos de negritos son de los negritos ritmos de calipto rituales de luna congo, majalé llanabaco llanbe y tambor ahí es no esa lluvia del tono de este como me aprendo yo que es no más es el norte es el norte es el norte es el norte miren el bailado ¿lo ven? ustedes bailan así ¿qué es? ¿a más o menos? ahí yo nunca lo he visto bailar así ¿Sí? ¿Me vuelan así? ¿Listo? ¿Los negros? ¿Los niches? ¿Cómo aquí en familia? El nombre negro es el fiesto de Campuchino y el pescador que estos son realizados africanos, cuantos y instrumentos en medio de su asunto y casi exclusivamente con el tambor alegre la caraca de palo de polón la dictadura y la fila de palma el fiesto de Campuchino el fiesto de Campuchino a mediados del siglo XIX traído por familias de sexta ola realizados con los paréntesis de la Sina de Ostequina con los departamentos de Bolívar y del Atlántico muchos de ellos tamborileros cantadores de las escuelas cantadores de las escuelas y de equilibrillas de dineros y de clamadores tradición del tiempo a perpetuar y de la Tierra y de las escuelas y se dan cuenta porque ellos decían que bailen ustedes no van a creer que eso es áfrica africanismo y se llaman el zapato desde la africanía en el nuevo Todos sus pueblos son de ahí, cerca de ustedes. María Navaja, ahí están los chiles. San Lombre, población afro. Este es Colombia, la náfrica. ¿Ustedes bailan así? No, ¿verdad? Esto es el equipo de Bogotá, cuando se hacían noches de Colombia. Teatro Colón, año 81, 82. Sí, Calón, canto. ¿La posibilidad se puede ganar? Sí, está bajo la casa ya. ¡Está abriendo, mujer! ¡Está abriendo, mujer! ¿No se sonado? ¡Está abriendo, mujer! 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 ¡Está abriendo, mujer!